El Banco de Desarrollo Económico está atento a la posibilidad de una recesión económica en la isla y está listo para ayudar al comercio local. Nosotros principalmente como Banco de Desarrollo tenemos productos de financiamiento que van dirigidos a los pequeños y medianos comerciantes que representan casi el 95% de los establecimientos en Puerto Rico. ¿Van a flexibilizar, van a hacerlo más accesibles? Sí, bueno, yo creo que en este momento que la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés para controlar la situación de la inflación. El Banco Económico al no estar regido por agencias federales y fiscalizadoras tiene la libertad de mantener las tasas de interés como las está manteniendo competitivas empezando desde el 4%. Entonces eso es bien importante en el momento que el dinero para el comerciante está hasta cierto punto limitado, principalmente afectado por la inflación, pues nosotros poder ayudarlos en ese sentido a poderles ofrecer productos de financiamiento a intereses competitivos. El anuncio fue hecho durante la Convención Anual del Centro Unido de Detallistas donde le dieron la bienvenida a la iniciativa. Mira, de esa parte yo tengo que felicitar al presidente del Banco Económico porque realmente es lo que hace falta en estos momentos, ese flujo de efectivo en todos los negocios para poder aguantar el golpe, lo que esta inflación vuelve y baja y se pone a su normalidad. Mientras, el sector comercial ya enfrenta grandes retos. Seguimos trabajando de la mano para eliminar el impuesto al inventario, también este aumento que hubo de las tarifas de transporte terrestre que se está debatiendo en los tribunales y cualquier legislación que pueda ser nociva para afectar pequeños y medianos y grandes comercios a la misma vez. O sea, que ese aumento en inflación pudiera agravarse por esos factores que todavía están sin determinarse. Indudablemente, o sea, yo creo que no tocar el tema del impuesto al inventario, aparte de que pone en riesgo la sostenibilidad bajo una situación de desastre natural en la isla, pues también hay daños autoinfligidos como el aumento del 35% de las tarifas de transporte. Trabajamos de la mano con el Banco de Desarrollo Económico, con el presidente, ha sido un aliado importante. Hemos firmado un acuerdo de colaboración durante la cumbre que tuvimos recientemente e igual estamos aquí para dar apoyo a nuestros colegas del Centro Unido de Tallistán. Ahora las empresas locales tendrán acceso a capital para enfrentar los retos, expandir o emprender nuevos negocios. Nosotros en miras de apoyar y mitigar lo que es la inflación, que sabemos que hay una situación con la inflación a nivel local, a nivel de Estados Unidos, nosotros continuamos trabajando mano a mano, como mencioné, ofreciendo productos de financiamiento, acceso a capital a bajos intereses, tasas de interés competitivas que empiezan desde el 4%. Desde Río Grande, Mayra Acevedo, Noticias 360.